¡Ay, ay, ay! Polo muy alto para hacer cuantos lo cogen Los míos lo controlan Es big real Chacanta va a ser su picardía Soy de calentario, es la energía Ya lo sabes, si me calientas tú Vas a poner los cables Apre la boca que no sea para hablarte Ya sabes lo que digo, venga, ya va mi happy Vuelvo a tu barco, fuma mi pepo Pasando el rato, chicos inquietos Y los sensatos Seguirte el barrio por lo opuesto Jugar el texto como Romario Ebreo, gana del premio Volver a casa más tranquilo El chico da más vueltas que un vinilo Que está lanzado Ya, 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 que pasa ya Eh, eh Guau, 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 eh, guau Eh, eh, guau Estás que no pilláis, hay tú ¿Será otra, otra? Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ya, ya, ya Estás que no pilláis, hay tú Buses, Sky Red, eh, blue, eh Inescape, tock, man Stocktime El mundo deja de girar No creo en tu dios No me saldrá mal Otra cara y a la marcha Seguimos 20 plus en el barrio Gastando por el mundo Trabajo con amigos, nada extraño Autoprogramos el chico del año Y dentro del medio Ponejas a bandai, friki flaco En mi nave hay espacio Pantoyacos Toda la vida con mi equipo Como de viento Jodido de dinero Quiero llevar mi saco Aunque poco Todo lo que tengo lo valoro Ahora hace falta venderlo Ahora estoy jugado Para que el tiempo Empecidaba salir del agujero Humo, 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 humo Estamos fuera de su círculo hermano Desde aquí se ve distinto Estoy flotando Todo esto es una grudestor de alto rango Con mis hermanos soltando Los spikis Yo aquí por la tiki Life companies Vivo esperando a que bajen los zombies Al bro de psicótico a morir Por la gente sí Muy bonita la luna por fuera Nadie sospecha de su parte oscura Habrá mejor los ojos que las palabras En el silencio no hay trampas No hay trampas Estamos bien fuera de sus vainas Otra cosa Aquí se tiene peces de go Alejado de tu grupo De tu y si corre bolsa Así se tiene peces Estamos otra cosa Hermanitos Hermanitos Muchas gracias Muchas gracias a ti Muchos gracias